Se llevó a cabo el octavo día de la novena de Navidad en la parroquia de Vinoño Jesús, el presbítero José Gregorio Arango Sánchez, administrador parroquial de la parroquia San Pablo Apóstol, en la cual dio a conocer el significado del signo La Campana, como el llamamiento hacia el encuentro de Jesús de la buena noticia que trae Dios en cada uno de nosotros. El signo de las campanas es el signo del que llama, el que está disponible también a escuchar la buena noticia que trae Dios. Y en esa noticia que trae Dios, pues obviamente nos disponemos a recibirla para comunicarla. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a escuchar ese mensaje de Dios que nos invita siempre a renovar el interior, el interior de cada uno de nosotros y renovando el interior de cada uno de nosotros, pues lo único que vamos a hacer es testimoniar la buena noticia de ese mensaje que trae Dios. Gregorio expresó que las iglesias no se encuentran cerradas, sino que están abiertas a estas nuevas eras digitales de la comunicación. La iglesia no tiene las puertas cerradas, estamos abiertos a los nuevos aerópagos, diría Paulo. Estamos llamados a las nuevas expresiones de poder llegar a los hogares de cada uno de ustedes, que cada mañana a través incluso de enlaces de televisión se disminuyen a recibir el mensaje de Dios. Estamos llamados siempre como iglesia a poder caminar, caminar, ¿cierto? Caminar como Cristo delante de nosotros. Por último envió un mensaje de fe y evangelización para conectar a las familias barranqueñas en esta novena de Navidad. Yo los invito a cada uno de ustedes, los invito a conectar el corazón y la vida. Yo los invito a cada uno de ustedes a que este tiempo de novena, o sea tiempo de espera, sea un tiempo privilegiado para ser familia. Cada vez que esperamos que se haga la gloria de Dios en medio de nosotros, que se manifieste la gloria, porque ya está hecha la gloria de Dios, que se siga manifestando la gloria de Dios en medio de nosotros, podamos nosotros reunirnos en torno al pesebre. Las novenas de Navidad se vienen realizando a las 4 y 30 de la mañana desde el 16 hasta el 24 de diciembre. Los televidentes podrán sintonizar a través de enlace a televisión desde la parroquia Divino Niño Jesús.